Soy con los muchachos, pero están medio lento Yo en la cacería siempre he enfocado atento Hay un amor... Muy buenas a todos y a todos de aquí, y a todos de aquí y a todos de aquí, y a todos de aquí, y a todos de aquí un increíble y espectacular video Ayer estaba yo en TikTok, así piqui, 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 y me salió un gaucho bailando la canción de Luke Ra, no sé si se dice así La Morocha, y escuché unos segundos de la canción y dije Dios mío de mi vida, de mi corazón, esto que es tengo que escucharla Así que me vengo a hacer aquí una reacción porque tengo ganas de escuchar este tema, y bueno, son las 11 de la mañana quizá, me va a dar un poco de sed, pero un poco temprano, ¿no? para ver Fernet Que nadie te diga que hora es la buena para tu mar de Fernet, consejo de Tito Panther. Y vamos allá con la reacción, dale pa' el mía Camisa Transpirada, de lena mojada, me puse los zapatos me pegué una perfumada me voy a la bailanta a tomarme una cuanta soy el rey de la noche y hoy salgo con la banca voy con los muchachos esto es muy es que es muy adictivo la melodía y la canción es muy 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 adictiva, ¿eh? vamos a escuchar bien vamos a escuchar bien otra vez quiero escuchar otra vez vamos a escuchar bien vale que vamos a escuchar bien es que es muy adictivo camisa transpirada de lena mojada me puse los zapatos me pegué una perfumada me voy a la bailanta a tomarme una cuanta soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda voy con los muchachos pero están medio lento yo en la cacería siempre enfocado atento hay una morocha sola se está moviendo tiene un cuarteto sube un lento que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda a mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita esa quiere un cuarteta soy yo lento y si pone en reggaetón que baje lento lento, lento pero siempre atento me gusta que te guste pero cero sentimientos mi amor yo soy así no quiero meter cuentos pero si te digo que no te entro yo te miento baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita yo soy el que sabe que tenes ganitas se que te saque a tirar unos pasos vamos paso a paso me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar me encanta, me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta es todo el campeón me gusta mucho yo no sé cuándo ha salido esta canción no sé si voy muy atrasado de cuando es a mí que de 2017 pero me gusta mucho la canción y chicos sobre todo cuando cuando empiezan a que a bailar a la morocha soy el rey de la noche con la banda muchachos que me muere de gas me gusta muchísimo voy a hacer un análisis profundo de esta canción y lo que me transmite la canción la melodía y la letra es ganas de tomar y de bailar de ir a la bailanta y dejarlo todo en la pista y que me duran los huesos al día siguiente que no sepa dónde estoy y decir vale la pena estar vivo y nada chicos hasta aquí mi reacción a la morocha de lucas lucra es que no sé si lo digo bien me gustó mucho y nada dejadme en los comentarios más recomendaciones para más videitos como este os quiero suscríbete si no lo estás portaros bien en momentos de bajón en momentos de bajón cuando todo pinta mal yo te prometo sin vergüenza que te voy a hacer reír siempre voy a estar con vos eso nunca lo dudes yo no hago clickbait como lo hace la hora en play y yo que me alegro vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante en tus suscriptores siempre va a estar el aguante en estas comidas yo les pido un rico like porque en youtube son ustedes los que mandan en momentos de bajón cuando todo pinta mal yo te prometo sin vergüenza que te voy a hacer reír siempre voy a estar con vos eso nunca lo dudes yo no hago clickbait como lo hace la hora en play y yo que me alegro vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante vamos de jefante estas escuchando a dj ness rejefante 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 rejefante